huuua whua buenos dias mundo no puede ser no puede ser no puede ser me quedo dormido dios mio de noche que horas que horas que horas que horas que horas que horas que tengo que ir arriba tengo que ir arriba por favor que tengo la entrada para el cine a las 3 de la mañana dime que no es muy tarde ay que dios mio que quedan 5 minutos chicos tengo que irme corriendo al cine tengo la entrada aqui si tengo la entrada para el cine chicos porque hoy vuelvo a ir al cine platanavilla adios chicas voy a una sesión de cine nocturna nos vemos hasta luego madre mia chicos hoy voy a ver la nueva película de sony sony 2 la película voy a verla al cine de plata novia y de nuevo la hora a las 3 de la mañana de verdad yo no sé por qué tienen las películas a esta hora aquí en el cine pero la verdad que tengo muchísimas ganas de ver la nueva película de disney pero eh un momento hasta que nada chicos y chicas todos tienen que reventar el botón de like ahora mismo no olvidéis suscribiros al canal para no tener ningún video que no comentar la palabra película si también queréis a la película pues madre mía chicos vamos rápido al cine porque si no voy a llegar tarde y me voy a perder el inicio de la película además si quiero comprarme algo de comer porque a mí siempre me encanta ver películas comiendo algo y bebiendo algo pues no me va a dar tiempo así que tenemos que ir al cine lo más rápido posible menos mal que tenía la entrada encima porque encima si hubiera tenido que buscarla que a mí se me viene siempre ya ni te cuento vale hemos llegado al cine de platanomilla ahí pone la cartelera sonic 2 la película vale entramos para adentro hola buenas que tal mira el cartel de la película chicos sonic 2 la película mira esta es más aquí está sony knackles tail madrid están todos hola buenas buenas si aquí tengo la entrada para la película toma ahí te la dejo y voy a por algo hola señorita si mira me llevo esta hamburguesa que no hace nada y a ver por aquí que tenemos por aquí tenemos algún dulce venga me voy a llevar estos caramelos vale bueno tengo la entrada todo incluido vale así que no no diría ningún problema no vale hasta luego bueno señor la entrada todo correcto no vale perfecto me la guardo que a mí me gusta tenerlas de recuerdo vale gracias hasta luego madre mía chicos llegamos aquí estamos en el cine de nuevo para ver la película de sonic 2 la película en directo vale a ver espera un momento que tengo que ver qué sitio me toca a ver la butaca que me toca es por aquí y creo que es esta uy mira justamente bajo el predictor vale perfecto venga me guardo todo esto por aquí pongo por aquí la comidita ahí está y que corra a disfrutar de una nueva noche de cine qué ha sido eso que ha sido eso que ha sido eso que ha sido eso qué película es eso que ha sido eso que ha sido eso que ha sido eso que no es la película de sonic madre mía no otra vez no otra vez no madre mía que miedo que miedo vámonos aquí vámonos aquí no quiero ver más películas de este cine no lo siento me voy hasta luego señor madre mía madre mía que miedo que miedo que eso que hay ahí madre mía no puede ser que ha vuelto a aparecer pero quiénes son esta vez no son y solo Está sony.exe, knuckles.exe y tails.exe Están aquí fuera Dios mío, me están esperando porque era la única persona que estaba viendo la película a las 3 de la mañana ¿Qué podemos hacer? Señor, que no puedo irme ¿Qué hago yo ahora? ¿La salida de emergencia? Bueno, vale, chicos, tenemos que irnos por la salida de emergencia Tengo que irme para mi casa Dios mío, espero que no me estén persiguiendo un padre mío, chicos No te diré que hayan visto la película de sony a las 3 de la mañana Dios mío, qué miedo Estamos en la salida secreta, chicos A ver, no me han visto, ¿no? Creo que no me han visto, creo que no me han visto Vale, perfecto, perfecto Tenemos que ir por aquí Tenemos que ir por la montaña, chicos No nos pueden ver Vale, vale, ¿todo bien, no? Bien, perfecto, perfecto Esta vez no me están persiguiendo nadie No es como cuando en la película de Turning Red que me... ¡Uy, Dios mío! ¡He visto a Tails.exe por ahí, chicos! Dios mío, qué miedo Vámonos, vámonos aquí Corre, Maxi Corre, Maxi ¡Corre, Maxi! ¡Me están persiguiendo! ¡Corre, que me persiguen! ¡Ahí viene a alguien! ¡Si viene Tails también! ¡Madre mía, están viniendo por mí, chicos! Bueno, tenemos que escapar de una forma Tenemos que ir ¿Qué podemos hacer? ¡Madre mía, que me están persiguiendo! ¡Corre, Maxi, Maxi! ¡Corre, Maxi! ¡Corre por tu vida! Vale, necesito algo para acabar con... ¡Uy, que viene a Tails! ¡Que me pega! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que estoy indefenso, chicos! Vale, me tengo que meter aquí En la juguetería Digo, en la guardería Ya no sé ni lo que digo Venga, te cierro la puerta Y me meto aquí ¡Hola, buena! Madre mía, es muy tarde Aquí no tiene que haber nadie seguramente Bueno, este es un lugar seguro, chicos Desde aquí creo que no me van a hacer daño De hecho, no me han visto entrar Solo me han visto ese Knuckles.exe Que está ahí fuera Pero bueno, vamos a asomarnos A ver qué podemos hacer Porque aquí en la juguetería No creo que encuentre nada Para poder acabar con ello Porque aquí lo único que hay son ropa Juguetes Hombre, como no les lance Voy a probar a lanzarle un peluche A ver qué pasa No sé, a lo mejor Eso es un defecto ¡Eh, vení, pero... ¡Uuuh! ¡Como ha salto! ¡Eh, hay una trapilla! ¡Una trapilla! ¡Corre, Maxi, métete! ¡Métete! ¡Cierra la trapilla! Bueno, a ver, me he metido... ¡Eh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal, señor John Cena? ¡Sí, te entere! Necesito tu ayuda ¡Ay, fuera un montón de... ¡Me encanta! Esta serie.stales.exe Y nada, que el punto Ahí se tenemos que acabar con ellos De alguna forma ¿Cómo? ¿Qué las taquillas? ¿Aquí hay cosas? ¡Uy, guau! ¿Qué es esto? Esto es una poción de... ¡Oh! ¡Poción de velocidad! ¡Oh! Vale, ahora tenemos más velocidad, chicos Bien, perfecto, perfecto Pero con esto no es suficiente John Cena Porque, a ver Es que ellos hacen mucho daño Son muchísimos Y estoy yo solo ¿Cómo qué? Ah, que hay más cosas A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¡Tum! ¡Oh! ¡Tengo un palo, chicos! ¡Un palo! Vale, ¿y el palo este hace daño? ¡Uy, guau! Y tanto que sí Seis de daño de ataque Vale, perfecto A ver Mmm... Vamos a hacer una cosa Voy a darme aquí pociones Por si hacen falta Me llevo tres pociones ¿Vale? Por aquí me voy a llevar Eh... Dos palos ¿Vale? Por si acaso Por si acaso se me rompe Y por aquí ¡Oh! ¡Perfecto! Hay un arco y flecha, chicos Vale, pues me voy a llevar El único arco que hay Y todas las flechas Por si acaso Muchísimas gracias, Jolcina Eres el mejor A ver, tenemos que salir de aquí, chicos A ver, con cuidado Porque encima Estos seres saltan un montón Bueno, por aquí no hay nadie No hay monos a la costa Vale, perfecto ¡Salimos! ¡Uy, Dios mío! ¡Que están saltando! Vale, vale Saltan muchísimo, chicos A ver, ¿cómo podemos acabar con ello? Están ahí abajo Están ahí abajo ¡Mira cómo intentan saltar, chicos! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero cada vez Los monstruos son más fuertes No son como antes, chicos Ahora saltan y vuelan Y te atacan desde la distancia Vale, desde ahí puedo contar ¡Ay, no! ¡Tail.exe! ¡Cuidado! Toma, ahí está ¿Le falta? ¿Puede ser que le falte Un brazo, chicos? Creo que A Tail.exe creo que le falta Un brazo, chicos ¡Madre mía! ¡Oh, no! Y tienen también Tienen también esto Tienen las garras de oso Toma, toma Tienen garras, chicos Tienen garras Tienen garras Con eso te hace daño, claro Venga, ahí fuera ¡Madre mía! Tengo que intentar acabar con ellos Porque siempre van equipados Con garras, chicos ¡Madre mía! ¡No, que hay muchísimo, que hay muchísimo! ¡Dale con el palo, dale con el palo, más así! ¡Dale con el palo! ¡No, no, no! ¡Qué va! Lo pasó fatal, ¿eh? Lo pasó fatal ¡Dale, dale, dale! ¡A todos, dale a todos, dale a todos! ¡Más así! ¡No, no! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡No puede ser que...! ¡Dios mío! ¡He vuelto! ¡He vuelto, chicos! ¡Madre mía! ¡He vuelto, chicos! ¡He vuelto, te...! ¿Por qué? ¿Por qué soy páncreas? ¡Eh, chicos! ¡He muerto y me he convertido en páncreas! Pero bueno, sigo teniendo las cosas Vale, vale, vale Creo que esto es una especie de maldición, chicos ¡Dios mío! ¡Me ha transformado mi amigo! ¡Qué cosa más rara! No tengo nada Vale, salimos con cuidado Vale, creo que hasta que no acabemos con toda esta maldición No va a terminar Dios mío, de verdad, chicos No sé por qué me he metido a ver la película Nunca más voy a ir al cine a las 3 de la mañana Os lo juro, de verdad, 100% Vamos a estar por aquí por los árboles Es que ya no puedo cubrirme la altura Porque es que ellos saltan Madre mía, hay muchísimos Hay muchísimos, vale Mientras no vengan muchos a la vez podré con ellos Pero cómo saltan, chicos Pero que estás increíble De verdad O sea, y encima me reconoce si ahora soy otro diferente Venga, a ver Con cuidado Por aquí, por aquí Venid por aquí Saltad Pero de uno en uno, eh Venid de uno en uno Que el otro ya es paliza Eso va a abusar Vale, vale Creo que por aquí puedo saltar ¡Eh! Maldito Tiz Pero si me está pegando con un brazo que no tiene Dale, dale Dios mío, es que he pegado muchísimo más rápido que yo Toma Ahí está uno menos Bien, perfecto Vale, por aquí abajo Venga, subir Ay, ahí sube uno Toma Venga, bringao Toma Toma con el palo Con el palo que me dio yo encina Vale, bien, perfecto Venga, subito también Ahí, ahí, ahí Los tengo, ahí los tengo Subir, subir Venga, uno a uno Venga, vamos Que ahora no soy tan chulos, eh Si no venís 20 a la vez No, no soy tan chulos, eh Vale Ese me... ¡Guau! Que ha saltado al revés Ni siquiera me estaba mirando Toma Ahí está, perfecto Uno menos Vale, creo que a por este puedo ir Venga, vente para aquí Sonny, punta exe Dios mío, viene Knuckles Toma, Knuckles Toma Toma Te doy con el palo No sé por qué soy pakini Pero bueno, ahora pienso averiguarlo Vale, ahí está Ahí está, ahí está Aquí lo lejos Aquí lo lejos hay uno, chicos Hay un Tails, punta exe Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado Me ha visto No sabe ni dónde le viene ¡Eh! Madre mía, ha venido directamente por mí Vale Les pameo flecha, les pameo flecha Vamos Vamos Uno menos El arco es la clave El arco es la clave, chicos El arco es la clave Toma Vamos Ni te va a acerques Vale, bien, perfecto, perfecto Hemos acabado ya con unos cuantos Creo que la historia ahora va a salir un poco mejor Pero es que viene este maldito Sonic Que corre muchísimo Y es muy difícil acabar con ellos, chicos Vale, me asumo Cucú Oh Dios, vienen dos, vienen dos, vienen dos Son demasiado, son demasiado Dale, dale flecha Rápido, Maxi Dale flecha Uno menos Vale Ahí está Es la clave El arco es lo mejor El arco es lo mejor Vale, bien Otro menos Madre mía, chicos Lo estoy pasando muy mal, eh Ahí vienen varios Ahí vienen varios Vale, creo que todos se concentran En la zona donde me mataron antes Y creo que me pusieron ahí Como una maldición De verdad No sé qué tengo encima, chicos Pero tengo que acabar con todos ellos Para saber qué está ocurriendo Venga, fuera Vale, son tres Tranquilos, tranquilos No pasa nada, no pasa nada Tenemos tiempo, tenemos tiempo Acabamos con uno Acabamos con otro Bien Vale, el palo está funcionando El palo está funcionando Muy bien, chicos Vale Dios mío, mirad todos los que hay para arriba Para el tejado Afuera A ese lado Le he dado flecha Le he dado tres Cuidado que viene a este No te me acerques Ni te me acerques Toma Metralleta Este es el que creo Creo que es el que le di un par de veces No, no Este tiene mucha vida ¿Eh? Pero cómo no te mueres Ahí está, fuera Perfecto A los del tejado Uy, este se cayó Venid para aquí Venga, pringados Que tengo arco Y tengo palos Y tengo... ¿Qué ha sido eso? Creo que he sido yo recogiendo flechas Me ha asustado de mí mismo Venga, venid para aquí Ya no quedan muchos, eh Creo que ya no quedan muchos, chicos A ver, voy a darle a aquel Mete para aquí Toma No, viene No, no, cómo Pero los saltos que meten hacia adelante Son brutales, chicos Vamos Venga, fuera Saco el palo Saco el palo Saco el palo Con el palo Con el palo Con el palo Con el palo Toma, crítico Ahí está ¿Hay alguien por aquí? Me ha parecido ver a alguien, eh Pero no estoy seguro Ay, de verdad Estoy pasando muy mal, chicos Esto es demasiado para mí Porque no me toca ver las películas Con mis amigos O algo que a lo mejor Me echarían una mano Pero claro Se asustarían igual que yo O más, incluso Vale, venga Ahí está Ahí viene Tails Toma Toma flecha Toma flecha Tails Toma flecha No, no Están cubriendo a su amigo Vale, he acabado con él Venga, ya no sois tan fuertes Si os separo Yo no sois tan fuertes Como antes, eh Toma 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 Ahí está, perfecto Vale, bien Creo que quedan ya unos pocos Nada más, eh Venga, vete para aquí Sony Venga, tú solo Traete otro Sony Si a mí me da igual Si os mata a los dos Acabo con vosotros, chicos Que soy buenísimo Ahora me he armado Ya no soy un tío indefenso Ahora soy muy peligroso Para vosotros Vale, bien Perfecto Por aquí hay uno Eh, ahí está Knuckles Cuidado No, no No, te me acerqué No te me acerqué Porque soy buenísimo Con el arco Pero cuidado ¿Qué está haciendo? Creo que Creo que es la película Lo que les llama la atención Claro, están mirando hacia el cine Y mira, la película Les ha puesto furioso, chicos Ya sabéis Nunca veis la película A las 3 de la mañana Vale, ahí entra Está John Cena Vale Y aquí Donde estaba yo antes Ya no queda ninguno Lo hemos conseguido, chicos ¡Hemos acabado con todo! ¡Lo hemos conseguido, chicos! Bueno, ahora tengo que ver Qué está pasando Con el tema este De la maldición que tengo Que me he convertido En pancreas Cuando he respawnado No sé Una cosa muy, muy rara Pero por aquí Antes había, ¿no? Es que no quiero irme a dormir Hasta asegurarme De que he matado a todos Porque imagínate Que luego me despierto Y sigo siendo pancreas Porque queda alguno vivo todavía ¿Sabes? Entonces es mejor asegurarse Al 100% Vale, por aquí queda alguno Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hemos acabado Con todos ya Pero 100% seguro, chicos Vale Voy a ir a avisar Al señor que está por ahí Voy a... Madre mía Mirad todas las cosas Que tengo, chaval Tengo aquí de todo Vale Todo esto por aquí Todo esto sobra Las garras Madre mía Con esto me estaban pegando, chicos Vale Y todo esto que ha sobrado Lo tiramos por ahí Y voy a avisarle Señor del cine Hola Ay, claro Que no me van a reconocer Bueno, que ya Ya se ha ido El apocalipsis ese raro Vale Ya podéis Seguir con normalidad Bueno, buenas noches, ¿eh? Espera un momento Entra por la ventana Perdón, perdón Por la puerta Por la puerta Es que entra por la ventana, chicos Bueno, ya sabéis, chicos Nunca veáis la película La de Sonic A las 3 de la mañana En Minecraft Porque te puedes convertir En un calvo ¡Suscríbete al canal!